No me he olvidado de ti Tus cargas las llevo en mí No temas más, aquí estoy Por donde vayas yo voy Te llevo en mi corazón No temas más, aquí estoy Aquí estoy Estoy contigo junto a ti Nunca me he olvidado de ti Cuando en las noches tú lloraste En mis brazos te tomé Estoy contigo junto a ti Nunca me he olvidado de ti Cuando el dolor más fuerte estaba Te amé Yo te humé No No me he olvidado de ti Yo reconozco tu voz No temas más, aquí estoy Estoy contigo junto a ti Nunca me he olvidado de ti Nunca me he olvidado de ti Te amé No temas más, aquí estoy No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes Yo ni desmayes No me he olvidado de ti Nunca me he olvidado de ti Cuando el dolor más fuerte estaba Te amé Yo 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 te amé